El fútbol El fútbol es sobre todo una metáfora de lo que es la vida en una sociedad cualquiera Y como metáfora de la vida encontramos yo creo lecciones muy importantes para la ciencia Porque si echamos la vista atrás recordaremos los que somos más mayores que en la selección española a sí misma se describía como un grupo humano cuyo valor supremo era la furia Teníamos mucha furia Y hacíamos constantes apelaciones a la épica Éramos los más épicos y heroicos Pero no ganábamos nunca Alguien en algún momento descubrió que los demás equipos también tenían furia Y también eran heroicos O por lo menos se sentían heroicos y furiosos De forma que no era un problema testicular Y resulta que la educación, la explicación de la historia de España que nos han contado Frecuentemente también ha hecho constantemente apelaciones a la furia Hemos sido grandes en el pasado porque teníamos esa furia española Que nos llevó a descubrir continentes, hacer descubrimientos científicos, navegaciones, investigaciones de todo tipo Y a ganar batallas en el campo de batalla Porque nuestros antepasados tenían ese instinto heroico Ese sentimiento épico, patriótico, furioso Que por lo visto hemos ido perdiendo con las generaciones En este museo degenerando y hemos perdido aquellos instintos, aquellos impulsos que nos hicieron grandes Y nos vemos reducidos a esta condición subordinada en el concepto de las naciones Con lo cual podría pensarse que se trataría de recuperar de nuevo aquellos sentimientos tan herólicos Y que suenan las funfares otra vez Y resulta que el fútbol nos enseña que no es así como se vence Y la ciencia y la historia nos enseñan que no fue así como en los grandes Resulta que en el fútbol se vence no por suerte, no por furia Se vence por planificación Se vence cuando hay buenos técnicos, cuando hay una amplia base Cuando hay una gran cantera, como se ha dicho aquí Cuando hay buenos entrenadores Cuando hay un sistema abierto en el que nos beneficiamos nosotros De la destreza, del conocimiento, del talento de personas de otras sociedades Que se incorporan a nuestro sistema Y nos enseñan cuando nosotros mismos salimos a conocer otros sistemas Y a colaborar con otras sociedades Y a fuerza de planificación y de inteligencia y de inversión De mucha inversión Y del apoyo a la sociedad, del convencimiento social Finalmente se consiguen los éxitos De manera que no es porque es solidar por lo que se ganan los campeonatos Y en la historia de España exactamente ha sucedido así Fuimos grandes cuando teníamos las mejores escuelas de navegantes Cuando teníamos los mejores ingenieros navales Cuando teníamos los mejores ingenieros de armamento Cuando teníamos los mejores médicos Cuando teníamos los mejores naturalistas Cuando realizábamos las mejores expediciones Cuando éramos una sociedad abierta Cuando incorporábamos a los científicos de todo el mundo Cuando nuestros científicos salían fuera para formarse Y para aprender en el extranjero No hay ningún otro camino para ser grandes Que el de construir un sistema Un sistema abierto y competitivo Invertir en él, bonificar a largo plazo Buscar a los mejores entrenadores Formar, crear escuelas o centros de alto rendimiento Universidades de primera línea Donde se impartan los conocimientos más actualizados Y más avanzados Y de este modo se consiguen los éxitos científicos Al igual que no se gana una copa del mundo Para que su habilidad No se hacen grandes descubrimientos Ni desarrollos tecnológicos Porque es un bien Mucho menos por medio de la furia Así que una vez más El fútbol nos enseña el camino a seguir Y los científicos pensamos Si se hiciera en ciencia Como se ha hecho en fútbol Seguramente seríamos un país De primera vez científico Y muy competitivo ¡Gracias!